Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores verazas, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores verazas, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores verazas, tentar al futuro con el corazón. Esperanza, 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 de que todos tengan un empleo digno, bien pagado, y con seguridad social. Esperanza, de que vivamos seguros, sin dinero. Esperanza, de que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de estudiar en buenas escuelas y universidades, y de que al terminar, cuenten con un buen trabajo. Esperanza, de que cada persona tenga la seguridad de contacto médico, medicinas y hospital de calidad. Esperanza, de que Veracruz recupere su libertad y su vida democrática. Esperanza, esperanza, de que contribuemos para siempre, para siempre, la corrupción y la mentira. ¡Bravo! 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 Y a partir de ahí, yo me encargo. Yo me encargo de crear cuando menos 100.000 empleos en los primeros 12 meses de mi gobierno. Yo me encargo de bajar los delitos un 50% en el año 2011. Yo me encargo de que en Veracruz no separe el impuesto a la tenencia de vehículos a partir de este año. ¡Jude! 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 Yo me encargo de que en Veracruz no se pague el impuesto a la tenencia de vehículos a partir del primero de 2011. Pero lo más importante, la gran diferencia con mi adversario. Me encargo de que no se apruebe un nuevo impuesto que lastime el bolsillo de los veracruzanos. De poner toda mi experiencia, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, todo mi corazón, toda mi pasión para construir mi mejor Veracruz, yo me encargo. ¡Jude! ¡Jude! Hago un compromiso con todos ustedes. Vamos a partirnos el alma hasta alcanzar la victoria. ¡Jude! 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 Gracias por ver el video.